Música Esto es el Corriente Skate Pop Festa Bueno, es un evento que nació este año, sí Pero bueno, es una movida que viene ya de hace muchos años Pero que estos últimos años ha tenido mucha relevancia, mucho auge Entonces bueno, lo que nosotros quisimos hacer es crear un espacio para que los chicos puedan desenvolverse artísticamente Y para que tengan un lugar en el donde ellos se puedan sentir a gusto y seguros Tenemos mucha ayuda de lo que es la Municipalidad de Corrientes Así que estamos muy agradecidos con ello ya que nos permiten a nosotros poder desenvolvernos Y traerlo esto que a nosotros nos apasiona Bueno, en esto del K-Pop Dance, ¿qué otra movida se viene? Aparte de esta que estamos viviendo ahora Bueno, y lo que se viene en el K-Pop Dance es que también el 10 de noviembre Tenemos algo que es para... algo mucho más grande Sí, que aparte de lo que tiene el K-Pop es que es una subcultura Dentro de lo que es la cultura coreana O sea, es parte de su cultura pop Pero lo que nosotros queremos es traer un acercamiento más cultural Sí, ver lo que es Corea, sí, desde un punto mucho más grande Ya que el K-Pop solamente es una pequeña parte de lo que sería Corea del Sur Yo estoy hace como dos años por ahí presentándome solista, grupal y así ¿Y cómo se enteran ustedes? ¿Se formó tipo un grupo? ¿Están todos reunidos en un lugar? Sí, tenemos grupos por distintos lados Tipo está Fire Eclipse, está Tomorrow, está Black Glow, Paradox, Cloud Dogs Y un montón de grupos así que son de corrientes así A mí me re gusta, tipo, así poder socializar más con la gente y todo eso Y poder, tipo, demostrar el baile Aunque, o sea, sin ser juzgado prácticamente Teniendo la posibilidad de tener premios o así ¿Es cerrado esto o está abierto para todos el aprender K-Pop y sumarse a la movida? Está abierto totalmente Solamente hay que averiguar en los grupos y así Pero es abierto así También Mechi tiene una compañía, algo así Y ella enseña clases, también los desay en Chaco Y así, tipo, enseñan todo tipo de coreografías y eso está re bueno Bailé dos, bailé en solista y en grupal En solista bailé Cheer Up de Twice Y en grupal bailé Crazy y el Serafim ¿Cómo llega esto del K-Pop a vos? Sin música Y no, por los medios de las redes sociales Por todos los medios, conocidos, buenas amigas Y todo eso Y el K-Pop, bueno, para nosotros es el género coreano Más que nada, o sea, en diferentes estilos tiene también el K-Pop O sea, no solo abarca, no sé Abarca muchos géneros de coreografía y de estilo de música Y eso es lo que nos encanta a nosotros porque podemos experimentar con todo ¿Y qué conocen de Corea ustedes o de esto que es el K-Pop? Físicamente nada Por fotos, videos, solamente la cultura, bueno, la música Y la comida Y la comida Y la comida Y la comida ¡Gracias!